Una caja fuerte Que no he quitado el dispel Y le han lanzado una skill a Marumar Le han lanzado una skill a Marumar Y me ha saltado a mi Que seguimos en grupo Ay, me veo Espera, voy a salir del squad Puede ser Ardix Memeo, loco, no puede ser